Muy buenas gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo Ranked Duel G No, Ranked Duel sí, porque aún no es GM Duel Aún es Raptum Master Duel, así que vamos ahí Con TIR, sí Estamos jugando con TIR ¿Por qué? Pues no lo sé, son preguntas que yo También me hago a mí mismo a veces Y hoy es uno de esos días En el que me hago esa pregunta y digo, ¿por qué coño cojo un TIR en Duel? ¡Hostia! Otra vez con Mutenorchillo Parece que este hombre es el único que juega Duel aquí en En Smite o algo Porque me toca todo el día con él O sea, ¿qué pasa? ¿Alguien me ha jugado Duel, por favor? No quiero que me toque este tío Y encima has cogido a Nur esta partida Yo que cojo un ping de mierda y el tío coge a Nur Esto está perdidísimo, tío, perdidísimo A ver qué hacemos Voy a coger esto Vamos a comprar early Como si compráramos en una En una conquest un montón de pociones que darán mucho sustain Y a ver qué hacemos Porque estamos contra una de carry como a Nur Y yo estoy con una mierda de TIR, tío Contra un pavo que sé que juega bien ¿Me ha visto? Creo que sí Vamos a mirar qué hace Perfecto, le he metido bastante poke Pero bastante, bastante poke Le he hecho polvo, de hecho Y vamos a echarnos ya alguna pocioncilla El tío ya se ha echado también poción Buen comienzo de partida La verdad, le he metido un montón de poke Estoy haciéndole un montón de daño Pero cuidado con los minions Que también hacen mucha pupa Se ha comprado el El mystical O sea, el mystical, el meditation Se me da la pinza El mystical la ha comprado Anda que Tengo cada invento que saco, tío De la manga Ok, he pushado bastante bien esto Tengo el meditation yo O sea que tampoco se puede flipar insano Vamos a pegarle Ok Nada Los minions le están haciendo un poco de poke Yo sigo teniendo muchas pociones Así que A ver qué hace No ha vackeado Está yendo como Bueno, iba a ir al buffo Pero no, porque me ha visto Y nada, vamos allá Tiro meditation Uy, me cago en la puta, tío No le he dado al 3, bien ¿Cómo subir level? Vamos a por él No lo mato No lo mato porque ha tirado el meditation también él Ah, me cago en la leche Vamos a pushar esto rápido Vamos, vamos Voy tarde ya Voy muy tarde No tengo mana para nada Me tengo que largar y se va a hacer el red Tendría que haber baqueado ya Hasta haber perdido minions Me cago en la leche Le acabo de regalar un red a una nur Qué desastre, tío Qué desastre Un red a una nur con golden bow Estoy jodidísimo Pero jodidísimo, ¿eh? O sea, este ítem está totalmente roto en early Cago en la leche Qué daño hace ya, por Dios Es que con el red 90 y pico de un básico, tío Ha fallado el impale ahí Yo me estoy curando simplemente Intentando aguantarle Tío, no tiene mucho mana por eso No tiene meditation He hecho bastante poke Ahora con cuidado hay que irse Y uff, le he hecho polvo, ¿eh? Va a tener el red el tío La toma de train la tenía al 3 también Es muy difícil Se ha quedado Al 3 la tiene la de train también, ¿no, Matisse? No, vea El tío no ha pasado El tío está aquí Está ahí, ¿ves? A ver qué hago yo contra este hombre ahora A curarme Ok, vamos a aguantarle ¿Tienes meditación ya el tío? Sé que sí Joder, vaya daño Me mata, tío 122 de un básico, tío ¿Cómo me quita 122 de un básico? O sea, es que es ridículo Tengo mil de vida No me puede quitar más del 10% de un básico en este minuto de partida, tío Qué asco de ADK Y encima soy un tir, tío Soy un tir Qué asco, tío ¿Hago la leche? Puto red de mierda Con balance, tío Si no hubiera sido por el red seguramente no me mataba ni de coña Pero el maldito red me ha explotado, tío Tengo que tenerlo timeado Vamos a pushear esto rápido O más o menos rápido Ok, vamos a mirar de hacer el blue Qué asco, tío O sea, qué asco No tengo daño aún suficiente para matarlo Ha fallado Espera que lo mato Ok, le he tirado bien Y muerto No tenía daño suficiente para matarlo Pero con ese fail que ha hecho Sí que he tenido daño suficiente para matarlo Ha fallado el impale Así que Falla el impale, pues muere Sí que tengo daño, sí Vámonos de aquí Vamos a comprar el breastplate al máximo Que el cooldown es nuestro daño Él se está comprando el Ichaibald ya Que eso me bajará bastante el damage Pero sobre todo Lo importante es el red Está dándole el tío Joder, se la he hecho No me ha dado tiempo ni a llegar, tío Y he salido directo para allá Uf, qué impale, tío No sé a qué impale Qué muro más bueno ha tirado Me cago en la leche, tío Quiero ahorrarme el Meditation Tengo el Meditation todavía Ok, perfecto Le he aguantado bien De hecho lo he hecho de lujo Ha fallado el impale de nuevo Y no puedo hacer nada Bueno, de hecho voy a baitearlo Porque tengo el ulti en un segundo Se va Vamos a hacer el blue de aquí Está hecho también Está haciendo toda la jungle al pavo O con la leche He fallado Si le daba estaba muerto Porque le metía el low Un low de 25% Iba a ser suficiente para bajarlo Pero sin el low no No me piro de aquí Y vamos a comprar un poquito más de cooldown Con daño Ya sabéis lo que es La maza Heavy maze Como en todo, tío Le hago polvo ahora mismo El tío no tiene ni un item defensivo No tener ni un item defensivo Le hace ser blandito aún Pero el problema es que está haciendo toda la jungla Me saca level, tío Aunque bueno No me saca No me puede Joder, macho 130 por básico Uh, si lo llevo a enganchar ahí Tengo que baquear ya Vamos a baquear Que no pegue mucho a la torre Vamos rápidos Voy con menos vida de la cuenta Pero es que necesito llegar pronto Si no va a tirarme la torre mucho Ese fire lo tengo tibiao El red que diga Así que esta vez tengo que estar muy atento De que no se haga el red ¿Se está haciendo el blue? Ok Se está haciendo el blue, eh De momento no tiene lifesteal Mientras no tiene lifesteal Debería tener ya un poquito más de potencial Ese red sale ya mismo Yo creo que puedo hacer el red sin que él me conteste Ya sabéis cómo funciona el 1 del tier Mientras están en el 1 no pueden hacerle daño Entonces Algo la leche Joder Ya tiene el sprint Estoy corriendo para los minions Uf, no me ha dado Ha salido el red Tengo que ir a por él Vamos a curarnos en el red Me empala Me curo bien Me lo robo Y estoy muerto ¡Ah! Pero he robado el red Uf Voy a comprarme Voy a comprarme el mid guardian mail Para meterle luego a los básicos Vamos a comprarnos Un blink Y no me está puseando la torre No Pues mejor para mí Está súper low el tío Tampoco podía quedarse Loquísimo Pero Bueno Quizá intentaba hacer el fire Pero creo que no le da el daño Para el fire Porque estaba demasiado low Mira, se ha robado mi blue Lo que ha hecho es robar mi blue Ok Y diría que al fire No le daba tiempo ni daño Para hacerlo A lo mejor me equivoco Pero no No me equivocaba Está aquí Un maldito anur tío Es un horror Un dolor de cabeza Pero bueno Ya veremos con el Con el mid guardian mail A ver quién es dolor de cabeza De quién Creo que lo mato Sí, hasta luego Yo soy el dolor de cabeza Vamos allá Vamos a tirar abajo esto Tenemos una oleada Antera de minion Qué horror Ser un tir Contra una nur Muy duro No lo tiro abajo Pero oye Bastante daño le he hecho Vale Aún no me quita casi nada Y de hecho Cuando me haga ahora La compra Cuando me haga ahora La compra de la protección directa Me va a quitar menos aún Me va a quitar poquísimo Mi guardian directo Es que tengo daño de sobra Y el mi guardian le va a hacer Que se meta al low tío Va muy rápido Vamos a ver cómo se mueve ahora Cuando me pegue Bueno Mi guardian mail Él se va a hacer las king size Con las king size Va a hacer pupa igual Yo no sé si hacerme El titan vain Va a jugar pasivo Va a jugar bajo torre No lo sé Yo le he hecho un poquito de daño El tío tiene sustain Le partió la cabeza Pero directamente Tengo blink O sea que está muerto Ahora si le engancho bien Mierda Me ha entrado en combate Hasta luego Ha intentado hacer el salto Pero surrender Pero surrender Si señor Si señor Este pavo es el frustrado No para de surrender La última vez que lo vimos Surrender Fue en un minuto Saliéndose del juego Y comiéndose un deserter Ahora Y ganó con un tir A una nur Porque el tío se ha rayado Se ha rayado y le ha dado ahí Surrender Joder 12 minutos de partida Con un tir No me lo creo No me lo creo Pero tampoco me creo Que no juegue nadie más Duels Solo me toca a este tío O sea No entiendo nada Pero bueno Dios Victory, victory La pantalla de victory Está mucho rato Para ponerme contento Porque mira Victory, victory No se va nunca Cuando esto pasa Tarda un minutillo Más o menos En salir las starts Pero quiero verlas Quiero verlas Si jugó bien Jugó bien con tir No he esperado una victoria Contra no nunca Pero el haber comprado Ese ítem de defensa Que metía al low Ha sido Ha sido un dolor de cabeza O sea El tío no me quitaba vida Y yo le estaba partiendo a él De dos cates Tenía que haber comprado Un poco de defensa a él Pero iba a comprar Titan Bane Y probablemente iba a ir Triple defensa Porque a lo mejor Me he comprado un Urchin O sea un Emean Lion Para que se rebotara daño también Entonces Se rebota daño Con los básicos Le meto low Con los básicos Y encima tengo armadura Con cooldown Era en plan Dios Iba a ser un dolor de cabeza Pero oye Soy un puto tir ¿Qué quieres que te haga? Eres una de carry Iba a hacer eso El tío tendría que haberse Comprado Titan Bane Para tener la duele de penetración Porque si no No tenía daño suficiente Y victoria para nosotros Sí señor Sí señor Victory 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 Y por Dios Venga ya A ver si Ahora saldrá Ahora saldrá la pantalla La verdad es que es de F6 Rápido este hombre Tira de F6 rápido Boom F6 Un poco rayado ¿No? En plan Porque joder tío Es una duel Inténtalo al menos Eres una de carry Va ganando Y va ganando de hecho No sé No tenía push Le he matado ahí Pero no quedaban minions O sea no podía ni pushear La torre siquiera No tenía nada que hacer O sea que no sé Ha sido un poco raro Por su parte ese subrender Pero bueno Yo de él no hubiera hecho Ese subrender También lo digo Ahí estamos Vamos a ver un poquito Las stats 8600 de daño 9600 Fijaos Él ha hecho más daño que yo El healing no se ve Yo realmente tenía Muy buen healing Porque es self healing Y no se ve El que te hace el mismo Y 10 puntitos Fenómenos Que nos hacen tener 36 de diamante 2 Y estamos más cerca De ese master Hoy ya Creo que es hora De dejar de grabar duels Si no va a parar De tocarme el mismo tío Todo el rato O sea esto No es plan De que toque el mismo tío Siempre Yo me voy a cansar De las duels No por que sean duels Sino porque siempre El mismo tío Es muy raro Así que no No sé tío Buena partida Sin duda Tir El tío El tío se ha rayado mucho Y poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Duel Hasta luego